Gracias por tus palabras. Pues vamos a ver. Realmente, tú ya has dicho que tuve el privilegio. Realmente, es un privilegio. No he conocido a la familia. Y haber estado en la escuela de la mañana, así en pleno funcionaría. Y ahora entonces era estudiante con los colapios de Roma. ¡Cállate el micro! Pues había, yo, entre los años 1962 y 1966, estuve estudiando filosofía y teología en Roma. Y a través de amigos escolapios, me puse en contacto con Lorenzo Milani y con la escuela de la mañana. Y realmente, pues sí, fue una gran suerte, un gran privilegio. Bueno, pues antes de llegar a Barbiana, don Lorenzo Milani estuvo siete años en otra parroquia, en San Donato, a Campo de Calenzano. Más cerca de unos 15 kilómetros, 10 kilómetros de provincia. Entonces, allí, él en principio no tenía vocación de maestro. O sea, él ya entró de cura ya mayor, ¿no? Y entonces, pues no, en principio él quería ser de cura, de párduco, ¿no? De cura de parroquia. Pero en su primera misión que le encargaron como coadcutor en San Donato, ¿no? Él ya descubrió una serie de cosas. Yo le llamo las cuatro constataciones pedagógicas, ¿no? Que tuvo, que esto le llevó a tener, a ser maestro, ¿no? O sea, cuando él llegó a Barbiana, él ya sabía lo que iba a hacer, ¿no? Porque había descubierto antes, en los siete años anteriores, en San Donato, que lo más importante para su pueblo era que recibieron alguna educación. Bueno, y entonces, ¿cuáles son estas primeras constataciones? La primera fue a partir del catecismo. El párroco que había, él es el cuarcutor, un párroco ya mayor, le encarga el catecismo de los niños, ¿no? Y bueno, y se da cuenta de que se pierde el tiempo con esto, ¿no? Porque los niños repiten así una serie de fórmulas que no entienden. Muchas de las palabras no saben su significado, pero las repiten, las memorizan. Entonces se da cuenta que esto no tiene ninguna importancia. Que no dominan el lenguaje, ¿no? O sea, la primera constatación es que aquellos niños no dominan el lenguaje, no saben usar la lengua, porque no saben el significado, las palabras, y no saben expresarse para cambiar las cosas a través del lenguaje, ¿no? Y entonces esto es la primera constatación. Estos niños necesitan muchas, en lugar de catecismo, aquí necesitan clases de italiano, ¿no? Para que sepan hablar, leer, escribir, ¿no? Esto es la primera constatación. La segunda constatación es que hay en su pueblo, descubre una serie de incoherencias, ¿no? Por ejemplo, pues van a misa los domingos, lo dijeron a los mayores, jóvenes, no sé si van, pero bueno. Van a misa, pero después, aquello no les sirve de nada. Es un ritual que incluso algunos, durante el sermón, algunos son que salen a fumar afuera, ¿verdad? Bueno, y cosas, celebran grandes fiestas, procesiones, pero no les lleva a nada, ¿eh? Entonces, ahí él descubre una incoherencia, que también es una falta de educación, ¿no? Tercera constatación, la pérdida de tiempo, ¿no? O sea, él ve como gente que es un gente pobre, que gente, pues, que con pocos recursos, que ocupan mucho tiempo en banalidades, ¿no? En, pues, en el fútbol, en la televisión, bueno, entonces la televisión empezaba, ¿sí? Estaba en televisión, en cosas, en juegos de mesa, en billar, en ping-pong, todas esas cosas, y él considera que es una pérdida de tiempo. Y, bueno, en lugar de ocupar el tiempo para formarse, pues lo ocupan para deformarse, digamos, ¿no? Entonces, él es un gran enemigo de las actividades lúdicas, digamos, ¿no? Y después de esto, aquí muchos pedagogos después le han criticado su fobia a lo lúdico, digamos, pero tenía este sentido, ¿no? De que ocupaba, perdía mucho tiempo, ¿no? O sea, que ocupaban cosas que no iban a nada. Entonces, esta es otra constatación. O sea, incluso, él denuncia que en las mismas parroquias se fomenta la pérdida de tiempo, digamos, ¿no? Porque los párrocos en aquel tiempo, pues, bueno, y ahora también, pues organizan unas actividades recreativas para los niños, juegos y equipos deportivos y todas esas cosas, y él, esto lo denuncia, esta pérdida de tiempo. Y la cuarta constatación es la falta de formación política, ¿no? O sea, cuando se presenta en un periodo electoral, ¿no? Ningún partido fomenta la educación política de eso. Lo que quieren es ganar votos, ¿no? Pero no la educación política del pueblo, ¿no? Y él critica igual al Partido Comunista que a la Democracia Cristiana, que eran los dos grandes partidos del momento, ¿no? Hace una crítica muy dura de los partidos políticos por esta falta de compromiso en la educación política, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, se daba el caso de que los obispos, antes, en las campañas electorales, hacían unas pastorales diciendo que se tenía que votar con la democracia cristiana, ¿no? Había una propaganda directa, ¿no? Y entonces, y sobre todo, con las mujeres de las parroquias, se hacía una gran campaña de que convencieran a sus maridos para que votaran para la democracia cristiana. Y esto había, bueno, él, todo esto, lo critica duramente, ¿no? Y dice que la democracia cristiana, dice, llevan al escudo la cruz de San Jorge, ¿no? O sea, y llevan una cruz, pero dice, no tiene nada de cristianos, ¿no? Y entonces, pues, esta pauta de formación política le lleva a hacer una educación política, ¿no? Entonces, ya, con estas cuatro constataciones, él, ya, al cabo de un año de estar en San Donato, ya se da cuenta que lo único importante que puede hacer en la vida es ser maestro y crear una escuela que dé la palabra a los alumnos, ¿no? El dominio de la palabra, una escuela que sea coherente, ¿no? Que eduque para la coherencia, para la racionalidad, ¿no? Una escuela que no pierda el tiempo en banalidades, ¿no? Y una escuela que eduque políticamente. Entonces, con esto, él crea una escuela, que es la escuela popular de San Donato, que era una escuela a la cual iban jóvenes porque ya trabajaban en las fábricas. Aquí la zona de San Donato, Prato, esto, es una zona donde, no sé si ahora, pero en aquel tiempo había muchas fábricas textiles, ¿no? Y entonces, trabajaban, jóvenes de 14, 15 años, trabajaban en estas fábricas ya, ¿no? Y entonces, cuando terminaban el trabajo de la fábrica, dos mil años los invitaba a ir a la escuela, a la escuela popular. Venía a ser una escuela de adultos, pero sobre todo eran jóvenes, ¿eh? Jóvenes entre 14 y 20 años, más o menos, alguno más, ¿no? Estos eran, fueron sus primeros alumnos. Muchos de ellos todavía viven y todavía dan guerra. He conocido varios y todavía participan en algunas reuniones así de milanianas que se hacen y les ha quedado esta herencia que recibieron ya allá desde Milani, en San Donato. Esto era una escuela de adultos de San Donato. Bueno, esto se fue desarrollando durante unos 7 años, o era, ¿no? 6 años de escuela. Y entonces, Donato empieza a tener problemas tanto a nivel político con los dirigentes políticos como a nivel eclesiástico con los dirigentes de la iglesia, ¿no? Empieza a ser considerado un cura molesto, ¿no? Y denueven al cardenal, denueven las denuncias. Mientras estaba el cardenal de la costa, que era un cardenal bastante bueno, digamos, una buena persona, esto se fue calmando la cosa. Pero cuando vino otro, su sucesor, el cardenal Florín, ¿no? O sea, esto ya, el problema se hizo más fuerte. Y yo no sé si, por eso, la recorregirá, si digo alguna, lo que viene con el cambio de cardenal, pero ahora no es un dato que ahora no recorrega. Bueno, resulta que al final es destituido como coadcutor de San Donato y lo mandan, supuestamente, lo promueven, digamos, lo hacen cura párroco. O sea, pasa de coadcutor a cura párroco. Pero, claro, esto es una trampa, porque ¿de dónde lo hacen cura párroco? De Barbiana. ¿Dónde es la Barbiana? Era un... no era ni pueblo, ¿no? Es un conjunto... aquí habréis visto, hay algunas fotos de... Era... había una parroquia, una iglesia, con la casa del cura al lado, pero además, arrupaba una serie de casas desperdigadas, ¿no? No tenía un núcleo de población. O sea, entonces, ya les había dicho que no... Hacía ya, no sé, 15 años que no había habido ya cura allá, ya no había... Y era una zona ya de decir, bueno, mira, ya arreglaréis, aquí ya no vamos a mandar ningún cura. Pero, claro, cuando se quiera enterrar en vida a una persona, se buscan estos lugares jurídicos, y bueno, vamos a hacer cura de este lugar aislado, ¿no?, para que no moleste. Bueno, entonces, lo nombran pura párroco de San Andrea de Barbiana. Entonces, él, pues, acepta, ¿sí? Después escribirá una carta que se dice la obediencia, no es una virtud, pero él, en este caso, fue muy obediente, y dice, bueno, pues me voy a San Andrea de Barbiana. Bueno, él hizo un cálculo, en aquel tiempo se contaba a los pelineses como almas, ¿no? Dice que tenían 97 almas, ¿no? Tenían 96. Bueno, ¿qué hace allá? Pues mira, él ya sabe lo que va a hacer. Dice, aquí, aquí esta gente todavía es más pobre y más necesitada que los que he dejado en San Donato. Había una escuela, que por un lado, por allá, pero que no casi no funcionaba, porque los maestros muchos días no iban, era muy desorganizado, cuando nevaba, pues hasta arriba de la montaña, pues no iban. Bueno, entonces él dice, pues yo ya sé lo que voy a hacer, escuela, ¿no? Escuela todas horas. Entonces, convoca a los jóvenes, bueno, niños y esto de edad escolar, ¿no? Y él organiza la escuela, allá en la casa del cura, ¿no? Pues allá organiza la escuela. O sea, poco se pensaban que, aislándolo de esta forma, Barbiana iba a ser un hombre conocido internacionalmente, ¿no? Bueno, pues, bueno, pues él empezó muy molestamente, o sea, durante muchos años no se conocía el nombre, o sea, la experiencia de Barbiana lo conocían, algunos cristianos progresistas de la zona de Florencia, entonces esto lo conocían, pero no se llevó a conocer allá de una manera ya nacional e internacional cuando se publicó, bueno, la carta a los curas castellenses. Pero esto es otro capítulo que, en total, no vamos a hablar, seguramente que saldrá en algún momento de estas jornadas, ¿no? Entonces, cuando esta carta que escriben los alumnos de Barbiana a los curas militares, a los curas castellenses, pues esto sí que aquí aparece en el periódico Rinashita, que le ha dado el Partido Comunista, otros periódicos no se previeron a publicarlo. Y entonces ya se habla de Barbiana, ¿no? Como una experiencia educativa, como una alternativa, y todo esto, ¿no? Pero hasta entonces, pues, nada, 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 ¿no? Bueno, entonces, la escuela de Barbiana funcionaba, aquí habéis visto fotografías, era una escuela a pleno tiempo, ¿no? O sea, él decía, tenemos 365 días de escuela al año, y los años bisiestos, 366, precisamos. Los domingos hacía escuela igual, él se le va a la misa, y la misa, pues, era voluntaria, iba a lo que quería, pero él, en los sermones, él decía, cuando tenía algo que decir, el sermón podía durar media hora o más, ¿no? Y cuando no tenía nada que decir, pues, no hacía el sermón, ¿no? Que para decir banalidades, pues, no tengo nada que decir, seguimos, ¿no? Pero, aparte de la misa, en los domingos sí comentaba con los alumnos el Evangelio, ¿no? Porque él consideraba que el Evangelio era un libro importante para la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, dejando aparte la cuestión de la fe, que esto no se metía, cada uno puede ser libre de creer o no creer, pero el Evangelio es un libro que ha dejado huella en la humanidad llevar la pena y comentar. Entonces, hacía, los comentarios, los comentarios, a veces, siempre, cualquier cosa que se trataba, siempre había enseñanzas comaterales, ¿no? Porque a partir del Evangelio se estudiaba geografía de Palestina, ¿no? Historia del pueblo judío y toda esa serie de cosas, ¿no? Entonces, iba a la colección y siempre él procuraba dar toda esta información colateral alrededor de las cosas. Lo mismo era cuando se leía el periódico, ¿no? Pues, siempre, a partir del periódico, porque cada día se podía dedicar dos horas a la lectura crítica del periódico, pero a partir del periódico se lanzaba la historia de dónde venían aquellos hechos, ¿no? Toda la historia anterior a estos hechos. Se estudiaba la geografía de los lugares, se hacían cálculos sobre los datos económicos, o sea, entonces, a partir del periódico se hacía todo, ¿no? O sea, lo mismo en el caso de Cedro Aranqueque. Bueno, entonces, pues, ¿cómo funcionaba? Pues, es una escuela que nunca tuvo más de 30 alumnos, ¿eh? O sea, postulaba entre los 20, 25, a veces menos, o sea, según las épocas, pero no era una escuela, digamos, graduada por niveles y todo esto, ¿no? Muchas actividades se hacían todos juntos, tanto porque había desde niños de 6, 7 años hasta 13, 14, ¿no? Entonces, había algunas actividades que se hacían juntos, como la lectura del periódico, la lectura de las cartas, que hay gente que les escribía cartas, o después los alumnos mayores cuando salían a trabajar fuera, entonces, tenían cartas de los lugares donde iban las experiencias que tenían. Entonces, la lectura del periódico y la lectura de las cartas, esto se hacía juntos. Y otras actividades educativas se hacían por separar, los pequeños y los mayores. Pero había el sistema de que los mayores tenían que hacer clase a los pequeños, o sea, en el sentido de que, al menos tres medias jornadas a la semana, los mayores tenían que hacer clase a los pequeños, ¿no? Al menos tres medias jornadas a la semana. Entonces, era una escuela que funcionaba, pues, así, ya algunas cosas en común, otras cosas por separado, pero con los mayores se ayudan a los pequeños. Era, y todo el día pasaba con mucha calma, porque algunos dicen, oye, pero 8, hay 10 horas, 12 horas diarias de escuela, durante todos los días del año. Esto es una barbaridad, pobres niños, ¿no? Una pena, pobres, que le habló con uno de los niños, ¿no? Y le dijo, ¿cómo podéis aguantar este horario, este calendario, no? Y esto fue una de las frases típicas. El niño contestó, este niño, antes de ir a la escuela, se dedicaba a limpiar corrales de cerdos y todo esto, ¿no? Y entonces le dijo, mire, señora, la escuela es mucho mejor que la mierda, ¿no? Entonces, esto es una de las frases que se han hecho ya típicas, ¿no? De la pedagogía, la mierda, la escuela es mejor que la mierda, ¿no? Bueno, entonces, no era, yo estuve una semana, o sea, primero, la primera experiencia que fue, fue el tomate de un día, pero la segunda ya fue de una semana, ¿no? Y entonces, comprobé que no era nada, ¿cómo se llama?, agobiante, ¿no? Era un, todo el tiempo era tiempo educativo, ¿no? Entonces, se iban haciendo una serie de actividades, se iban alternando las cosas, los mayores con los pequeños, no era nada agobiante, o sea, pasaban las horas plásticamente y siempre era tiempo educativo, todo el tiempo de construcción educativa, de conocimientos, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de... Bueno, primero voy a decir otra cosa. La primera experiencia que tuve fue que con compañeros escolaros, una tarde de verano, nos ponemos a la reunión, no sea donde el año. Entonces, ellos, aquí se ve, en alguna de las fotos, se ve una glorieta en verano, se hacían las clases al exterior, una glorieta muy bonita, fresca allá, ¿no? Y estaban todos reunidos allá, no sé si veía un periódico o... Los visitantes, siempre que era un visitante, el visitante nunca iba en particular a hablar con Don Milán, o sea, un visitante tenía que entrar en la dinámica de la escuela, era un material educativo, ¿no? Una visita era material educativo, entonces, el visitante tenía que entrar y aceptar las reglas del juego de la escuela, ¿no? Bueno, pues llegamos allá, unos, pues éramos estudiantes de cura, seminaristas de los estomáticos, íbamos con sotana y todo, que es el tiempo, ¿no? Bueno, entonces llegamos allá y... No, ¿qué es eso? Vale, pasad, pasad, sentados por aquí, pues, ¿qué sois? Pues, mira, somos estudiantes españoles, ¡españoles! ¡Franco es una mierda! Ya, entonces, él era muy dialéctico en las cosas, a veces provocaba, para después provocar toda una... A partir de esto, estuvimos dos horas hablando de Franco, ¿no? Y de España, ¿no? Entonces, a partir de esto, entonces llegan las preguntas, las respuestas, y los niños no eran nada... No eran educaditos, como estamos acostumbrados, no, 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 los niños te pegaban fuerte, ¿no? Y hacían preguntas muy impactantes y a veces podían parecer mal educados en el sentido que nosotros damos a esta palabra, ¿no? Entonces, estuvimos dos horas allá, pues, hablando de esto, ¿no? O sea, esto era uno de los sistemas que tenía de aprovechar las visitas para provocar una discusión y dos, los niños iban perdidos, y uno tenía que demostrar que sabía algo, porque si no sabía nada, se iba a montaña abajo, ¿no? Y a usted, usted no nos ha venido... Mira, no tiene nada interesante decir, pues, váyase, ¿no? Una vez una campeona olímpica de natación llegó allá y dijo, ¿qué es lo más importante? Uy, esta barbaridad no la aguanto, váyase... Y era, a veces, con los visitantes, si no tenías nada interesante que decir, pues, tenías que ir, porque para el principio de no perder el tiempo, ¿no? Bueno, ¿Veis? Aquí, los tres principios, tenemos, de la pedagogía abariana, uno es no suspender, ¿no? O sea, se quedan aburridas las notas, las calificaciones, aquí no se suspende aquí, ¿no? Fíjate que abariana llegaban niños que eran rechazados por el sistema escolar, niños considerados fracasados, ¿no? Ahora que se habla tanto de fracaso escolar, pues, muchos de estos niños que llegaban a rechazados, eran fracasados escolares, o sea, habían fracasado el sistema escolar, y llegaban rápido. Y allá, a nadie se le consideraba fracasado, allá, o sea, primero que no había notas, pues, allí uno entraba, y se iba adaptando a la dinámica de la escuela, y allí no había notas y calificaciones. O sea, él, sobre el no suspender, tiene frases célebres, ¿no? Dice, el sistema educativo, aprueba a los ricos y suspende a los pobres, ¿no? La escuela es un hospital que cura a los sanos y rechaza a los enfermos, ¿no? Los maestros no tienen saber nada del entorno del alumno, ¿eh? A veces, esto es algo que es importante, ¿no? Él cuando habla de Pierino, de Yannick, son dos tipos, ya ni existió realmente, ¿no? El Pierino es una invención, vemos, del niño burguesito, que tiene todo en su casa, tiene libros, hace viajes con sus padres, tiene todo un entorno, tenemos de, y lo que le pide la escuela es este tipo de cultura, y con esto no tiene ningún problema, porque, pues, se sale muy bien, ¿no? Con los libros que tiene en casa, con los discos, con su espanchito para él, con su lucecita, y todo esto, ¿no? Pues, este triunfa en el sistema escolar. Yannick, que es el fracasado, ¿no? Pues, este, resulta que, no tiene ningún hermano, ni ningún, nadie de la familia le puede ayudar en sus, en sus deberes, eh, el único periódico que, a lo mejor, entra en la Gaceta de los Corp, o Marta, o uno de por tipo, creo que, eh, no, no tiene libros en su casa, tiene que, que hacer los deberes en la misma mesa del comedor, mientras la abuela y la madre le discuten, con el, con la, mientras se hace la comida, entonces, después, los maestros, que se van a juzgar, ¿no? Entre, entre uno y otro, ¿no? Resulta que uno pasa, y el otro no pasa, ¿no? Pero, como que, utilizan el mismo rasero, y dicen, que son muy justos porque no hacen diferencias entre el rico y el pobre, ¿no? Claro, las diferencias son ángeles, ¿no? O sea, no saben de dónde vienen, ¿no? Entonces, esta es una de las injusticias que, que denuncian los milagres, ¿no? Y tratar a todos por igual es una injusticia, ¿no? Porque no son, ¿no? Por eso, él propone una pedagogía que al pobre se le da aiglar más, se le da aiglar más tiempo, se le da aiglar más tiempo, para poder llegar al nivel que, y superarlo, porque él dice, además, la cultura que propone el sistema, no, es una cultura egoísta, ¿no? Entonces, al pobre se le da una cultura superior a la que exige el sistema escolar, o sea, más digna, más democrática, más todo, dice, ¿no? Entonces, él, es algo que, pues, niños que vienen del fracaso escolar, ¿no? Entonces, este es el primer punto de la pedagogía barriana, que no suspender a nadie, no poner notas, ¿no? O sea, todos se deben ir avanzando, avanzar juntos, también son otros principios importantes, se deben avanzar juntos, ¿no? No, este, puede más, a veces se favorece la competencia y los buenos, los listos, claro, allí no hay listillos, ni hay, todos somos iguales, y vamos avanzando juntos hacia adelante. Después, ya hemos dicho de la escuela a tiempo completo, esto lo tiene muy claro, también, que no se puede ser de la escuela a tiempo completo, ¿no? O sea, dice, el pobre, generalmente, el tiempo que pasa fuera de la escuela, es un tiempo de empobrecimiento cultural, ¿no? Entonces, se tiene que estar todo el tiempo posible en la escuela, por esto, por el tiempo completo. Y, el tercer punto, o sea, no suspender un escuela a tiempo completo y una finalidad, ¿no? O sea, el sistema escolar no se habla de finalidades, o sea, la finalidad es, hemos de cambiar, si el sistema no funciona, el sistema, ahora me refiero al sistema económico, social, político, ¿no? Si no funcionan, lo vamos a cambiar. Entonces, la escuela tiene que dar unas armas para el cambio social, ¿no? Entonces, ahora tiene una finalidad la escuela, que vamos a provocar un cambio social, ¿no? Para provocar el cambio social, ¿qué hacen falta? Armas, pues, armas, el arma de la palabra, que él habla de que las grandes armas que tiene el pobre para cambiar el sistema es la palabra, ¿no? Esto también lo dice Pablo Freire. La palabra y después ya la huelga, por ejemplo, o sea, dentro de él, en aquel tiempo, ahora ya los sindicatos, o sea, ya se duda de la... En aquel tiempo el sindicato era, en Italia al menos, era un sindicato que... que luchador y que... que luchaba por un cambio social. No así los partidos políticos que estaban enquistados de sus luchas internas y externas, pero por eso él promovió a los alumnos que acababan sus estudios en Barbiana y salían a trabajar y se iban a una fábrica, él lo preparaba a los niños para la lucha sindical, ¿no? Esto es importante. Porque en Barbiana uno de los textos que se utilizaban no eran los textos que proponía el currículum oficial, ¿no? Que a veces eran textos de mitología griega, y... No, ahí se estudiaban los contratos de los... El contrato de los metalúrgicos, a ver, vamos a estudiar el contrato de los metalúrgicos, ¿sabes? Pero había ya una formación sindical para el cambio social, se preparaban a los jóvenes para el cambio social. Bueno, y una prueba de esto es que el primer... El primero que salió que fue en Kelle y se fue a trabajar en una fábrica de... que tenía 6.000 obreros faltaba medio del año ya era representante sindical de los 6.000 obreros de la fábrica, ¿no? O sea, entonces había... había la formación sindical funcionaba, ¿no? Bueno, esto era la... Ahora, aquí lo más importante era la formación de la obra, ¿no? Esto, yo creo, aquí, Barbiana da veleno en el merollo de la cuestión y es lo que continúa siendo muy válido actualmente, ¿no? la formación de una palabra, ¿no? Conocer más palabra y tener la palabra como arma de cambio social, ¿no? Entonces, lo que hizo el famoso Barbiana fueron las cartas que tuvieron él con sus alumnos, ¿no? Que fueron cartas de una gran trascendencia, ¿no? ¿Cómo salieron estas cartas? Bueno, la primera fue... Pues aparece una nota aparentemente insignificante de los puras castrenses que... que dicen que la obtención de conciencia es una cosa vil y que va contra la patria y no sé cuántas cosas. Entonces, esto, a partir de ahí, vamos a analizar a ver por qué esto, el servicio militar, por qué hacer una objeción a esto, por qué es una cosa, vamos a estudiarlo. Vamos a estudiar las guerras que ha sucedido en Italia en los últimos 100 años. Vamos a analizar el concepto de patria, ¿no? ¿Qué es la patria? Bueno, entonces, de aquí sale una... se van haciendo las cartas. En otro momento ya se hablará de los métodos concretos de cómo se escribían las cartas, pero hay todos los métodos, ¿no? de recoger las ideas, de ponerlas en orden, de... y esto, aquí sin prisas, ¿eh? O sea, la redacción de una carta podía pasarse medio año, perfectamente, o la carta de la maestra, un año estudiando, ¿no? O sea, entonces, se van analizando las cosas, se van buscando, se van investigando, se van... se van... se ponen en común las cosas, se discute palabra por palabra y así va surgiendo el famoso texto colectivo, ¿no? O sea, es una de las grandes aportaciones pedagógicas de la realidad, el texto colectivo, ¿no? Y entonces esto, al final, sale una carta con un impacto, en la que cada palabra tiene su peso, ¿no? Y esta carta, a los puras castenses, pum, aparece y es... y tiene una resonancia, ¿no? Esto... esto lleva a un juicio, el nombrado es llamado a juicio por delito, apología de delito, ¿no? y... y es juzgado, no sé, yo tuve la suerte también de estar en el juicio, se lo hizo en Roma, en el plazo de justicia, de Roma se lo hizo el juicio y fue muy emocionante, ese era uno de los momentos que recuerdo por más emociones de vida, ¿no? El juicio de donde Roma le hizo. Él no estuvo porque ya estaba muy enfermo y... pero escribió una carta a los jueces, esta es la segunda parte de la carta a los jueces, es la carta a los jueces que desarrolla todavía más los conceptos que ha determinado en la carta a los curas castellenses, ¿no? Una carta muy emotiva en la cual expone todo esto, el racional es el histórico de las guerras, analiza el concepto de patria, analiza el sentido de las leyes, si una ley se ha de obedecer o no se ha de obedecer, ¿no? Entonces, por eso, el conjunto de las dos cartas en la edición italiana, ya, recibe el nombre de la obediencia, ya no es una virtud, ¿no? Esto lo tenemos traducido que este año aquí está, el traductor y el promotor más importante de España de Don Lorenzo Milani está aquí, pues, Luis Corzo, Ha sido un traductor de muchas de sus obras, ha hecho su tesis doctoral sobre Lorenzo Milani, entonces, estas cartas son una maravilla, ¿no? Estas cartas son cartas colectivas, es una muestra de un texto colectivo, y finalmente viene la última de las obras, la carta a la maestra, ¿no? Que es todo, que se basa a partir del fracaso escolar, ¿no? A partir de este Gianni que aparece como rechazado por la escuela, entonces, hay una defensa del fracasado escolar y entonces, pone el tema de juicio todo el sistema escolar y tal, ya, o sea, la carta a la maestra es un desmontaje de todas las, bueno, todas las, un desmontaje entre siglos, ¿no? El sistema escolar, todo el sistema escolar favorece a unos, desprecia a los otros, a los más débiles, y bueno, esto es otra maravilla pedagógica, ¿no? La carta a la maestra. Pues estos son textos colectivos que se han hecho con la palabra, ¿no? Con la comunicación para la palabra. Bueno, después, unido a esto, de la palabra, está todo el análisis crítico de la historia, ¿no? O sea, estas cartas a los curas castrenses y a los jueces, pues hacen un análisis histórico, sobre todo a las guerras que ha sufrido Italia, y se ve que nadie sabía por qué iban a luchar, ¿no? O sea, que la única guerra justa podía ser la resistencia contra los nazis, y esta, lo hicieron los objetores de conciencia, ¿no? Están resistentes, los que no quisieron ir al servicio militar y a luchar a favor de los nazis, ¿no? Entonces, hace todo el análisis crítico, y esto es importante también la historia, que se hace, la historia se hace a partir del periódico, o sea, cae siempre, el periódico es la historia del día anterior, que vamos a ver, llega el periódico, vamos a ver qué ha pasado, qué pasó ayer, ¿no? Aquí tenemos la historia, ¿eh? Ahora con internet tendríamos todavía la historia de hoy, ¿no? Pero bueno, allí todavía era la historia de bienes. Entonces, a partir de este pedazo de historia que era el periódico, pues se hacía más historia que se iba hacia atrás, la historia se estudiaba al revés, no como nosotros, bueno, a muchos de los de aquí presentes, seguramente empezamos a hacer historia con los celtas y los iberos y todo esto, y los fenicios y los cartagineses y los romanos, y cuando llegaba lo más interesante era el siglo XX y ya se acababa con el curso y ya no se estudiaba, ¿no? Bueno, entonces, allí se hace la historia a partir de lo que pasa ahora, ¿no? Entonces, viendo de dónde vienen las cosas, ¿no? Haciendo la historia, estudiando la historia así al revés, ¿no? Entonces se ve cómo eran llamadas aquí las gente que no sabían dónde iban, etcétera, cosas, bueno, estas cosas. La cuestión de la religión, ¿no? Él, la escuela, él dice siempre que no es una escuela pública, que la escuela legoriana no es una escuela confesional, pero, como he dicho antes, estudiaba el Evangelio porque el Evangelio es un libro que ha tenido mucha trascendencia en la historia de la humanidad, junto con otros libros que se estudiaba, como la Apología de Sócrates y las cartas y las cartas de la autobiografía de Gandhi y las cartas del piloto de Hiroshima, eran cartas que incidían de lleno en el cambio social y en el sentido de la historia. Bueno, pues él decía que si yo no puedo, esto, la base de toda esta pedagogía y no lo he hablado porque es tuyo, pero ahora lo voy a hacer. O sea, ya está, todo esto que he dicho está contenido en el primer libro que publicó que son experiencias patronales, traducido al castellano por Corzo, en este libro ya aparece esto, hay una frase que a mí me impresiona mucho y que viene a decir, dice, hasta ahora lo que he publicado es que yo ya he lanzado palabras indestifrables contra muros inexpugnables, o sea, entonces, dice, yo no puedo, este leo no tiene ningún sentido hacer un sermón con palabras que la gente no entiende ni tiene ninguna de trascender. Entonces, yo les voy a dar la palabra porque yo digo la palabra ellos serán libres de acoger yo no les voy a dar la fe no les voy a dar la fe es una cosa muy personal que cada uno pero yo lo que les puedo dar la palabra para que ellos se pueden juzguen entonces ya por el dominio de la palabra ellos sabrán si aceptan o no aceptan el mensaje del Evangelio pero esto ya es cosa de ellos no es cosa mía yo lo que les puedo hacer el servicio que les voy a hacer es darles el dominio de la palabra para que después ellos escojan entonces él entendía la corrupción religiosa en este sentido o sea no era una catequisa sino que era darles la palabra para que ellos con la palabra accedieran libremente a la religión bueno la orientación cívica ya se ha dicho a lo largo de las cosas o sea por ejemplo se estudiaba la constitución la constitución es la carta magra los dos nuestros deberes y derechos entonces incluso hay una aníndota que dice que un niño peleó a casa con la constitución y su madre se pensaba que era un libro pornográfico o sea como prostitución sonaba prostitución o algo así y entonces me decían bueno hay esta lengua o sea la constitución era de los libros que se estudiaba la orientación cívica en ese sentido las ciencias naturales porque esto ya venía del mismo entorno en que se estaba o sea los árboles los subtivos que tenían cualidad por el entorno que esto ya era el libro de ciencias naturales incluso hay una también una aníndota que dice que en un libro de texto había un ciruelo que tenía hojas de perado o al revés no sé y el niño dice no esto no es un ciruelo porque las incoherencias de los libros de texto ellos conocían ya muy bien lo que era un ciruelo lo que era un perado lo que era pues un pupino y otras actividades que se hacían pues sí miren yo creo que en toda la pedagogía actual en particular se hacía de todo con los métodos que no tenían entonces internet no tenían todavía ordenadores pero pero sí se hacían se había llegado a hacer proyecciones de cine se había se había ido a conciertos se había estudiado la música clásica incluso con las partituras se trabajaba se había hecho teatro entonces se habían hecho muchas actividades y todo esto formaba parte del tiempo educativo no era el tiempo extra todo esto formaba el tiempo educativo y los viajes pues esto también era cuando se acababa el sitio escolar que íbamos así lo que querían llegaban los 14 años los 15 salían a trabajar o salían a viajar o sea él organizó muchos viajes de sus alumnos ya mayores los alumnos mayores durante a diversos países Alemania Inglaterra a Francia y como él tenía una red de amigos los colocaba de alguna forma pero iban a trabajar se ganaba la vida pues lavando platos en un restaurante o algo así y entonces vivían entre la gente más sencilla más pobre y esto los viajes y además tenía la obligación de escribir cartas a los que se quedaban en Barriano entonces estas cartas eran un material educativo también que llegaban las cartas entonces se presentaban allá en la lorieta todas las cartas de los alumnos y ellos antes de un viaje se preparaban muy bien o sea Fran Cucho es uno de los alumnos ilustres de Barriano pues este a sus 14 años que hace un día se preparaba para ir a un país árabe a Argelia y entonces pues empezó a estudiar árabe empezó a estudiar árabe con su cuenta con textos con discos no sé como bueno entonces en algún tiempo estaba el concilio de aplicar ese mundo yo estaba en Roma entonces me vino a ver a Cucho porque quería hablar con el cardenal de Argelia que era francés no era era un hombre francés que era era un hombre avanzado después de los hombres progresistas del concilio vaticano II y si, si le pedimos una entrevista nos recibió yo me fui con Fran Cucho entonces Fran Cucho empezó a hablarle en árabe y el cardenal se quedó todo sorprendido ay tía perdona pero podríamos hablar en francés porque en árabe no sé tanto como tú y era el cardenal de Argelia entonces bueno estas son las anécdotas que me gusta pues contar para ver cómo preparaban un viaje porque él quería ir a Argelia y empezó a estudiarme y lo aprendió muy bien para ir a Argelia y saber árabe o sea bueno pues así se preparaban para los viajes y después escribían las cartas con todas sus experiencias y esto era un material educativo que iba a recibir bueno yo no sé si he dado una pincelada general digo que era la escuela de Barriana pero si esto lo podríamos completar lo podríamos completar con las preguntas y comentarios de esto yo a lo mejor yo puedo armar otras cosas pero me voy enrollando y quizá pues a ustedes les interesa algún punto de completo que podemos desarrollar más a poco sé que ustedes tienen la palabra la tomo no para preguntar sino porque has pasado por un trozo de vida tuya, mía y de Milani que me ha emocionado ¿no? el día que tú fuiste al juicio de Don Milani en el palacio de justicia de Roma yo estaba también en Roma era compañero tuyo llevaba una sotanica y tú me dijiste yo no voy a clase voy a la universidad vente conmigo que voy al palacio de justicia que juegan a un cura por defender a los objetores de conciencia era 1965 y esto era franquismo puro y en mi corazón había franquismo puro todo el de mi infancia y hasta los años que tenía en aquel momento así que ni me sonaba a mí lo de la objeción de conciencia ni me sonaba nada y entonces yo dije pues no yo me voy a clase imbécil de mí no fui no fui contigo a ver el juicio evidentemente como has dicho muy bien no le hubiera visto porque él no estuvo en el juicio sino que tampoco se dejó defender por el abogado de oficio que le pusieron que era un gran abogado muy conocido sino que mandó la famosa carta a los jueces que es un obra de arte la carta a los jueces la leyó Erich Fromm que estaba entonces en Alemania o en Sudáfrica porque envió a Barbiana a la secretaria de Erich Fromm que era una sudafricana blanca a Barbiana para que le dejara entrevistar a don Milani por Erich Fromm hubiera sido un libro impresionante lo consideraba el último griego de este tiempo uno que creía en la dialéctica y creía en las leyes y no se dejó bueno y entonces pues me perdí ese texto pero la pregunta entonces así que me sale es ¿leyeron la carta a la maestra entera en el juicio? ¿en dónde? ¿en el juicio? no, 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 no todavía no estaba publicada la carta a la maestra se envió él la envió no publicada no estaba la carta de los jueces la carta de los jueces la leyó el abogado Gatti allá en el juicio eso, eso es lo que pregunto la carta de los jueces se leyó sí, perdón en el juicio lo más emotivo del juicio fue escuchar la lectura de la carta de los jueces la leyó entera sí, sí claro, pero yo he contado de fronco sí, sí esa carta de los jueces se leyó entera la carta de los jueces sí, el abogado este ya sí, sí la carta de los jueces sí la carta de los jueces se publicó bastante ya el año que incluyó ya unos días antes de su muerte preguntas ¿preguntas? yo he ido con los bajos para expresar sabiendo que tenía tiempo confiando que después había un diálogo aquí yo creo que sí iba a salir bueno, la carta de la maestra se publicó unos días antes de su muerte en 1967 pero se tradujo bastante rápidamente al francés fue la primera traducción para francés que en mayo de 1968 ustedes recuerdan que en mayo es un París hubo la famosa revolución del 68 era uno de los libros que se leían en las barricadas del París porque era el símbolo de una nueva educación de una nueva y yo entonces ya estaba traducción al catalán el tío que salió un año después en 1969 salió la traducción al catalán y en los 70 su cúmplice salió la castellana y después la castellana salió una nueva edición elaborada por los alumnos de la escuela Santiago 1 de Salamán pero aquí también fueron los sitios en Barcelona en aquel momento estaban las escuelas de verano todavía estaba la clandestinidad las escuelas de verano hasta que en el 75 no empezaron a ser regajuar entonces fue también de los libros que se le dio mucho en las escuelas de verano de Cataluña entre los maestros así de la asociación de Rosas en Sal y tuvo bastante trascendencia lamentablemente en Cataluña había muchos como que había mucha mucha oferta educativa no llegó ajar pero después en cambio pues cuando en Salamanca allá empezaron ya las experiencias milanianas así en España y en el Estado español y Cataluña ha pasado en tenido un grupito alrededor de la Universidad de Girona que dentro maestros que sí que trabajan sobre todo maestros rurales que trabajan con la pedagogía barriana pero no ha tenido demasiada trascendencia pero en aquel otro momento sí sí tuvo impacto la carta a maestra fruto fruto de este impacto es cuando me pidieron que escribiera una biografía de Lorenzo Milani que es la maestra de Girona que no es propiamente una biografía en todo caso es una biografía pedagógica o sea a ver a ver sus ideas a lo largo de sus años de vida yo quiero preguntarte sobre la relación de Milani con sus alumnos esto ha citado que en México estuviste con Ili con Francesc Boté pero en aquella época en México también estaba Alejandro García Durán que escribe que no depende de alguien depende de algo en el sentido de la relación entre el educador y los niños con los que trabajan en concreto entonces en este momento también que a veces los maestros van por un lado los alumnos por otro ¿cómo era la relación de Milani con los alumnos? ¿cómo trabajaba ese tema? ¿y qué aplicaciones puede tener ahora eso? él no era un maestro simpático o sea era bastante autoritario en el sentido yo acabo de escribir un artículo para educarnos que habla del proselitismo porque parece que a un maestro no sé dónde lo han juzgado o lo van a juzgar por proselitismo porque decía propaganda político-social con sus alumnos o así entonces él era un maestro yo más que autoridad diría con autoridad no era una autoridad no era un maestro él exponía sus ideas y lógicamente después del trabajo a lo largo de todo el día y todo esto legaban a un ideario común lógicamente los alumnos cuando un maestro convencido de algo pues convence y no puede esconderse no no yo soy neutral aquí la neutralidad no es posible no es posible ser neutral un maestro neutral no podemos influir en los alumnos porque uy cuidado que esto él se influía manifestaba sus ideas o sea en ese sentido era un maestro con autoridad que es lo que se quiere restar la neutralidad es imposible porque hay otra me encanta bueno que son experiencias pastorales que dice que en el tiempo del fascismo hubo una reunión de curas y eran 30 parece eran 30 curas entonces el que coordinaba la reunión dijo bueno vamos a ser sinceros el que sea fascista que lo diga ¿no? porque estamos con el tiempo fascista y tenemos que aclarar las ideas entonces los curas empezaron a decir no no yo soy neutral yo no me meto un político yo no no ni el uno ni el otro todos menos dos dos dijeron que sí que eran fascistas nosotros somos fascistas estamos con un fascismo de los 30 dos eran fascistas y los otros decían que eran neutrales entonces lo que coordinaba la reunión dijo muy bien dice dos fascistas más 28 neutrales total 30 fascistas ¿no? claro ser neutrales lo tienen por el fascismo pues es el fascismo esto es el fascista ¿no? es lo que quiere el sistema que tenemos neutrales ¿no? ¿para qué? no pues esto esto es para ilustrar que la neutralidad no es posible entonces un maestro pues forzosamente tiene que mostrar no 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 no